Recuerdo del terror rojo en Madrid Señora Vicepresidente y no Vicepresidenta Me temo que ignora que se haya prácticamente ultimado en la Santa Sede el proceso de beatificación de 44 mártires de la Iglesia que dieron un especial ejemplo de santidad y heroicidad durante su cautiverio con anterioridad a ser asesinados en Paracuellos del Jarama 30 religiosos y 14 seglares Entre los últimos, Don Pedro Muñoz Seca ejemplar padre de familia con 9 hijos compartidos con su mujer Doña Asunción Ariza genial comediógrafo doctor en Derecho y Filosofía y Letras funcionario del Ministerio de Hacienda autor de La Venganza de Don Mendo y 190 comedias más cristiano profundo, católico practicante y condenado a muerte por su amor a España y su lealtad a la corona No le dieron la oportunidad de ser franquista porque lo fusilaron cuando el franquismo como tal no existía En julio de 1936 estrenó en el poliorama de Barcelona su penúltima comedia La tonta del rizo Con posterioridad a su muerte ya finalizada la guerra civil pocas semanas más tarde de la brutal y escalofriante acción de la aviación republicana sobre la ciudad natal de Cabra estrenó en Madrid La Pluma Verde El 30 de julio fue reconocido y detenido junto a su mujer en la plaza de Cataluña La noticia de su detención, breve y concisa, deja lugar a las dudas No se sabe si la detención se produjo a causa de su condición de cristiano y monárquico o por pasear por Barcelona sin chaqueta ni corbata para aliviarse del calor El diario republicano La Libertad lo resume de esta manera Pedro Muñoz Seca, detenido en la plaza de Cataluña cuando paseaba en mangas de camisa seguramente a causa del calor El exjefe de la administración de Hacienda ha sido trasladado a la comisaría de orden público De ahí señora vicepresidente y no vicepresidenta fue enviado escoltado por cuatro policías a Madrid Se le permitió despedirse de su mujer, su último abrazo, en el andén de la estación de Delicias De la estación a la cárcel Checa de San Antón donde permaneció encarcelado hasta la madrugada del 28 de noviembre Se convirtió en un experto en la limpieza de las lentejas y las alubias que no componían el menú del día, sino el menú permanente Y escribió Y tengo el honor de ser su depositario tres cartas y cincuenta postales a su mujer en las que le pedía medicinas ropa de abrigo y una bigotera porque sus largos bigotes habían perdido su hidalguía y las puntas se sumergían en la sopa del rancho Diariamente recorría todas las celdas comunes ocupadas por españoles inocentes, religiosos, militares, hijos de militares y de toda suerte de oficios y profesiones Solo se le vio llorar la tarde en la que fue informado que 12 hijos de militares entre los 11 y los 13 años habían sido fusilados junto a sus padres Quizá le convenga a hacer un esfuerzo y figurarse la imagen de aquella canallada Como sabe, la red de checas y las ejecuciones en Alcalá de Henares para Cuellos del Jarama y a Jalbir tuvieron como principal protagonista a Mikhail Koltzhov enviado de Stalin al que tanto admira su compañero vicepresidencial Pablo Iglesias Cumplida su terrible misión en España, Koltzhov fue asesinado en una purga stalinista Su mano derecha e izquierda en España fueron Santiago Carrillo el criminal genocida comunista con calle a su nombre en Madrid y José Cazorla, encargado por Carrillo de los traslados de presos En la tarde del 27 de noviembre Don Pedro fue llamado por el director de la chica de San Antón Le hizo ver que sus esperanzas de supervivencia eran escasas y que sería trasladado en la mañana siguiente Así se lo comunicó a sus compañeros de presidio Los jóvenes Cayetano Luca de Tena y Julián Cortés Cabanillas A las 11 de la noche se encerró con su concesor Don Tomás Ruiz del Rey que también sería víctima de la matanza social comunista Y escribió su última carta a su mujer en la que intenta aliviarla con lejanas esperanzas pero sin éxito por la contundencia de su final No se la transcribo en su totalidad En principio le comunica el traslado Le reconoce que ha dejado unas pequeñas deudas en la cárcel por compra de medicinas que está muy bien y que le encomienda explicar a sus hijos que todo lo que hace lo hace por el bien de España y que procuren imitarlo Siento proporcionarte el disgusto de esta separación pero si todos debemos sufrir por la salvación de España y esta es la parte que me ha correspondido benditos sean estos sufrimientos Te escribo muy deprisa porque me ha cogido la marcha un poco de sorpresa Adiós mi vida Muchos besos a los niños Cariño para todos y para ti Que siempre fuiste mi felicidad Todo el cariño de tu Pedro 28 de noviembre ¡Gracias!